hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es raquel y esto es cada una con sus cosas aquí podréis ver vídeos de compras manualidades tutoriales scrapbooking consejos costura reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha así que si os gusta este tipo de vídeos y no queréis perderos ninguno no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os traigo algo que os va a encantar y es ni más ni menos que un sorteo que voy a hacer para agradeceros que pues que el canal ya tiene 60.000 suscriptores vamos si a mí me lo dicen esto hace un año ni me lo creo entonces que voy a sortear pues tengo aquí una pedazo de caja que es que no entra en pantalla la tengo aquí y bueno pues os voy a ir enseñando poquito a poquito qué es lo que contiene esta caja pero antes de nada pues voy a explicaros un poquito pues las bases del sorteo así que pues nada si queréis ver todas estas cositas y las bases del sorteo quedaros aquí conmigo que arranca el vídeo bueno y como os comentaba en la intro del vídeo este vídeo es un sorteo para agradeceros que el canal ya tiene 60.000 suscriptores antes de nada pues nada quiero agradeceros a todos y a todas el apoyo que me estáis dando y la compañía semanal y por supuesto dominical que sé que hay mucha gente que me ve también los domingos no suelo colgar vídeos todos todos los domingos pero mira hoy es domingo y hoy cuelgo este vídeo así que agradeceros a todos y a todas pues esa compañía esa visita ese apoyo esos likes esos comentarios que me dejáis que la verdad es que los leo todos intento contestar a todos si hay alguien a quien no contesto es porque pues muchas veces me falla el sistema de mensajes y no veo esos esos comentarios pero vamos intento contestarlos a todos entonces desde aquí mi más sincero agradecimiento porque sin vuestro apoyo pues la verdad es que el canal pues no sería posible y lógicamente pues yo no estaría ni mucho menos haciendo estos vídeos así que pues nada sin más dilación que no me quiero enrollar mucho ya sabéis que os adoro que os aprecio a todas y a todos todos los que me veis desde españa y todos los que me veis desde fuera de españa que sé que sois muchísimos también os lo agradezco infinitamente dicho esto pues nada para empezar deciros que lamentablemente el sorteo va a ser nacional peninsular porque a día de hoy pues todos los productos que yo sorteo los costeo con mi dinero nadie me patrocina esto no es un sorteo patrocinado que mande los productos gratis sino que los he comprado yo así que pues pues bueno no me puedo costear el envío fuera de españa porque es carísimo es un paquete bastante grande y bastante pesado y bueno pues sé que el porte me va a costar pues medio riñón así que pues no me lo puedo costear entonces pues bueno deciros eso que el sorteo va a ser nacional qué requisitos tenéis que cumplir pues lógicamente estar suscritos a mi canal youtube que para eso tendréis que tener el canal abierto para luego yo el día de mañana cuando haga el sorteo pues realmente ver que me estáis siguiendo yo sé que hay mucha gente que tiene el canal cerrado para que la gente no vea sus suscriptores pero yo necesito tenerlo abierto para comprobar que realmente me seguís entonces pues el requisito sería estar suscritos al canal dar a me gusta a este vídeo y luego dejarme un comentario el comentario es uno por persona y el requisito de ese comentario es que me pongáis vuestra cuenta instagram porque aparte de seguirme en youtube también me tenéis que seguir en instagram yo sé que mucha gente no tiene instagram yo lo sé pero este sorteo pues lo voy a hacer esta vez así porque me apetece tener un poquito más de visibilidad en instagram y entre otras cosas pues también lo hago por ese motivo yo soy sincerísima no sólo agradeceros eso sino que quiero dar un empujón a instagram porque lo tengo muy paradito y pues bueno pues para darme un poquito de visibilidad en instagram entonces sorteo nacional que estéis suscritos al canal dar a me gusta dejar un comentario con vuestra cuenta instagram y lógicamente pues me seguís en instagram también yo todos los requisitos que os digo os los voy a dejar en la cajita de información y el sorteo lo anunciaré también a través de instagram os diré qué día voy a hacer el sorteo de acuerdo entonces cuando me sigáis en instagram allí vais a saber qué día voy a hacer el sorteo y qué día voy a anunciar a la persona o a la persona ganadora vamos para decirlo así así que importante suscribiros al canal suscribiros a instagram dejarme un like en el vídeo y un comentario con la cuenta de instagram así que pues nada más dichos todos estos requisitos luego si aparte en instagram otra cosa si aparte en instagram me queréis dejar un comentario pues oye yo os lo agradezco eternamente dicho esto vamos a ir con todos los productos que voy a sortear así que nada vamos con ello bueno y lo primero que voy a sortear va a ser esta puntillita que viene así con una cinta de raso y con puntilla vale así en color beige viene un metro de puntilla y bien os puede valer para hacer cualquier proyecto de un journal tarjetería o cualquier cosita porque es preciosísima así que esta es una de las primeras cositas que voy a sortear voy a ir dejando las cositas por aquí para que las vayáis viendo qué más voy a regalaros también este botecito que viene así como con unas perlitas que os sirven para coserlas o para pegarlas y son así en este color tan chulo y tengo aquí pues este botecito lleno de perlitas que va a ir para uno o para uno de vosotros qué más voy a regalaros también esta cinta que es como una especie de pegatina infantil súper bonita en color verde con estos numeritos tan monos más cositas más cositas aquí tenemos más cositas que que son estas perlitas medias perlas que son como diamantitos veis en color morado mega cookies unos cascabelitos tan monos que os sirven pues para decorar cualquier proyecto esto que son tres maquinitas para hacer pompones que viene también con su librito de instrucciones también va a ir para vosotros o vosotras también os voy a regalar estas flores de papel que vienen nueve unidades y son así en color azul y vienen así como unas pegatinas para que las podáis pegar esto también por aquí bueno también os voy a regalar esto que lo tengo ya aquí envuelto que esto ya os lo enseñé en un tutorial que hice una vez y es un canvas decorado lleno de chuches vale vienen con un montón de chucherías y es un canvas decorado veis yo ya lo tengo aquí envuelto así que pues para que no se estropee porque esto es un poco delicado y aquí envuelto y aquí envuelto os lo tengo para uno o una de vosotras así que esto pues lo voy a poner aquí también luego os voy a regalar esta bolsita que viene con algunas cintas naranja está así como de pelitos tan mona y esta de aquí tipo vintage van aquí en esta bolsita así que también para vosotros vamos a ver qué más esta carpeta de anillas en tamaño a 5 que la voy a abrir para que la veáis que viene así con su cremallera a ver si la puedo abrir que como está nueva veis y podéis rellenar y decorar a vuestro gusto viene con este cierre tan mono que la verdad es que es súper chula y viene es tipo acetato y trae como purpurina veis es preciosa y la verdad es que esta es súper chula así que pues esta también os la regalo para quien le toque el sorteo vamos con más cosas también os regalo estas flores que son de tela que son tipo molinillos y vienen cuatro que son pincitas veis estas también os la regalo porque son monísimas fijaros también os voy a regalar estas que estas son de teddy y son estas pincitas con estos huevos de pascua que os va a venir fenomenal para estas fechas así que estas también van y estas otras pincitas que son de mariposas que os sirven para decorar cualquier junk journal tan chulo y son también pincitas estas también os van que más un bote de pegamento que este me encanta le utilizo muchísimo y es para que apliquéis el pegamento y podáis pegar vuestros troqueles o vuestros detalles de precisión es fenomenal ya os lo digo este os va a encantar luego os regalo también estos marcadores de libro que son así muy finitos pues para decorar cualquier proyecto vienen fenomenal y os regalo este del gatito este de aquí de la de la de parís y este otro que trae así como como si fuese así un ciervito chiquitito estas también luego también os va este kit que es de artemio que vienen con etiquetas y con cintas y como estilo vintage super chulo veis viene así con estos tags tan monos esto también también os regalo esta cinta de jute que os sirve para cualquier proyecto siempre para decorar super chulo luego también esta paletina que os sirve para extender el pegamento que ya la habéis visto mil y una veces en mil y un vídeos no solo en los míos y que son fenomenales una barrita de pegamento porque siempre viene bien pues para pegar cualquier cosita sobre todo pues en las agendas en los young journal todo esto este pegamento es fenomenal para eso fijaros también os regalo estas dos bolsitas que vienen con ojales que seguro que os vienen fenomenales y también van a ir para vosotros también os voy a regalar estas dos cajitas que son para poner los washi tapes y cortarlos son super monas y además son apilables con lo cual os van a quedar super cookies en vuestra scraproom también os van a ir estos stickers tan monos de corazones y estos de aquí que son como de pastelitos estos también para vosotros estos otros stickers que son como 3d o pop up como queráis llamar que también son muy chulos así en rosita que la verdad que son monísimos estos embellecedores de resina los voy a sacar aquí del plástico porque lo vais a ver mejor fijaros que son así tipo vintage y los podéis pegar en cualquier proyecto son con motivo así como de cine muy chulos este sellito de aquí tan mono que viene con este ratoncito aquí con sus flores súper cuqui este también luego este otro sello que viene con motivos marinos estas medusas los peces muy bonito es también os voy a regalar estas otras pinzas que son muy chulas así de con forma de corazón y son pinzitas así también una caja de clips para que decoréis a vuestro gusto ya sabéis que yo tengo muchos tutoriales de cómo decorar vuestros clips que también si queréis os los dejo en la cajita de información para que cojáis ideas y podéis decorar vuestros clips que además son bastante grandes os van a venir muy bien también os voy a regalar estos bolígrafos de purpurina vienen 10 colores y son la mar de chulos para que decoréis vuestro pues vuestras planner o lo que queráis estos die cuts que son de rosy estudio también van a ir para vosotros y vosotras son preciosísimos y vienen así con motivos de fondos marinos muy bonitos de sirenitas y demás chulísimos y ya por último os voy a regalar este kit de purpurinas que os van a venir fenomenales pues para decorar cualquier cosita vienen un montón de colores y un montón de diseños pues eso pues para que decoréis lo que más os apetezca luego seguramente que meta más cositas ah bueno se me olvidaba la joya de la corona se me olvidaba esperaros que se me olvidaba este paquete también va a ir para alguno o alguna de vosotras que os lo voy a sacar para que lo veáis porque es que se me olvidaba fijaros que casi que es el más importante y se me olvidaba va lleno de troqueles va este con la palabra sweet este de aquí sabéis que yo tengo muchísimos troqueles pues os voy a regalar un montón de ellos este de aquí a ver cuál más cuál más cuál más este de aquí tan chúper chulo este del conejito de pascua que es que la verdad que este es precioso eh este de este sobre este de las mariposas este de abecedario este otro de este muñequito de jengibre super chulo este de aquí que es como un ataúd tipo halloween y por último este de aquí pues todos estos van a ir metidos aquí en este sobre que va a ir lleno de troqueles esto también va para vosotros eh así que pues nada chicos y chicas como veis son un montón de cosas que seguramente meta alguna más si me entra en la caja yo voy a llenarla al completo así que pues nada más mis amores que espero que eh en estos días pues os suscribáis al canal deis a like eh me sigáis en instagram para que ahí podáis ver el día del sorteo y muchísimas cosas más y nada que si os ha gustado el vídeo pulgares hacia arriba no olvidéis compartirlo para que la gente se entere de este tipo de sorteos y que nada que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao chao